Pero estos terrenos, más o menos, ¿cuánto sale el metro cuadrado o los mil metros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos aquí a PYME TV y quiero comenzar saludando a toda la gente, pero con una pequeña recomendación porque hemos estado, disculpen la demora, esto es porque el Ministerio de Salud y los epidemios, los que ven las epidemias, los que ven las epidemias, se están pidiendo que toda la gente se vacune, los que no tienen completas sus vacunas, las tres dosis, vacúnense contra el COVID porque es necesario para evitar enfermedades, hay gente que está entrando a UCI nuevamente por ese tema y todos los artistas estamos llamados a mandar ese mensaje y desde PYME TV te lo mandamos a ti también, es importante vacunar y sobre todo a los niños y adultos, ¿ok? Así que arrancamos entonces y estamos aquí en Reactívate. Señores, estamos listos con toda la energía y los que estamos sanos aprovechemos la energía para emprender, para salir adelante. Si estás en provincia, acá a Vía Azul te podemos hacer, si estás en una zona remota te podemos hacer una entrevista o de manera presencial y vamos a ver cómo viene nuestra siguiente marca porque viene la marca de juegos, Educate y lo representa Orlando Camacho, el hashtag Juegos Educate y Orlando nos cuenta cuáles son sus redes sociales. Estamos en Facebook como Juegos Educate, en Instagram también igual nos encuentran de la misma manera y también estamos en TikTok. Muy bien, ahí está Educate con TikTok y yo lo que veo es que tus juegos no tan solo terminan siendo para niños muy chiquitos, yo creo que hasta algunos grandes nos divertiríamos y seguiríamos aprendiendo contigo. Así es, va enfocado para niños de dos años a más, o sea, hasta seis a más. Y es una manera de llevar la estimulación temprana en casa. Así es, definitivamente. Ayuda mucho en la psicomotricidad, atención y concentración, el desarrollo de la creatividad para los niños. Muy bien, no tan solo eso, la creatividad, aunque no lo creas, va sumado a la matemática y el hecho de ir aprendiendo a identificar letras, abecedarios y el aprender a poco a poco a comunicarse de una manera también distinta en el mundo que los rodea, porque todo eso va a ayudar en ese desarrollo a los más pequeños. Así es. Cuéntanos sobre estos juegos, ¿cómo los podemos adquirir? ¿Cuáles son tus redes sociales donde la gente puede pedir en los colegios para que los lleves? A ver, les comento, nosotros tenemos 12 años en el mercado, nos hemos especializado en fabricar rompecabezas y también los juegos didácticos, ¿no? Nuestras rompecabezas somos, estamos número uno a nivel nacional, tenemos clientes como distribuidores y mayoristas a nivel nacional, están nuestros productos, también lo encuentran en Tailoy, ¿no? En uno de nuestros distribuidores y también acá en Lima, están en el mercado central, pueden encontrar también nuestros productos. Pero los colegios te podrían llamar directo para que también le hagas un buen precio. Colegio, sí, exactamente. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando bastante en concientizar a los padres y educadores porque tenemos un espacio que se llama Diverty Place, donde acá damos, mediante talleres, enseñamos los beneficios de cada producto que tienen nuestros productos. Estos beneficios que tiene nuestro producto, mediante los talleres, les ayudamos mucho a los padres también. Para que sepan cómo usarlos o cómo emplear y en qué pueden encaminar a los niños con estos juegos. Estos talleres, ¿son presenciales? ¿Pueden ser virtuales? No, son presenciales. Estamos en la avenida 28 de julio, 623, al frente del círculo militar. Ahí al frente estamos. O también otros, como le conoce, Campo de Marte, ¿no? Ahí estamos ahí, este espacio. En el Campo de Marte, ok. Muy bien, ya saben que está en el Campo de Marte en Lima y ustedes también pueden adquirir de manera directa estos juegos que les puede permitir no tan solo educar a sus hijos sino salir adelante porque pueden llegar a un buen trato con nuestro amigo Orlando Camacho que es el representante de la marca y ustedes podrán llevar a provincia o a su zona donde ustedes están viviendo o en la zona donde se están desarrollando, ¿cierto? Así es. Invitamos a cada uno de nuestros distribuidores y también agradecemos a ellos por la confianza, ¿no? Que ya estamos trabajando en diferentes tipos del Perú y aparte, si quieren adquirir los distribuidores, nuestros productos, todo lo que es nuestros juegos didácticos, nos pueden comunicarnos al 975478998. Este es el número. ¿Me repites? A ver, 975478998. Ahí puede comunicarnos para poderle brindarle todos nuestros productos, nuestra gama de productos, tanto en rompecabezas y juegos didácticos. Y actualmente nosotros hemos sacado la metodología Montessori, que son los juegos Montessori. ¿Y qué consiste? Los juegos Montessori ayudan mucho ahorita en estos tiempos porque muchos colegios están apostando por este juego porque enseña la vida práctica, ¿no? Los niños aprenden de una manera divertida, lúdica, dinámica y aparte la educadora solamente le hace el acompañamiento. Y eso también lo brindamos en nuestro espacio que es DivertiPlace. Ahí estamos viendo entonces parte de las fotos DivertiPlace, ya saben que es para que ustedes puedan ir aprendiendo cómo manejar este tipo de productos y sobre todo cómo pueden ir estimulando a los niños. El hashtag Juegos Educate para que ustedes sigan interactuando. Y cuando hablamos de Educate están en todo el Perú. ¿Qué pasa si hay gente del extranjero que nos está viendo y están interesados en tus juegos? También nos pueden, nos encuentran, como le digo, también tenemos la página web, que nosotros tenemos la página web. Y las redes que les puede hacer requisito, ¿no? Y las redes sociales, sí, definitivamente. Bueno, estamos ya adentrando también a Bolivia y a Ecuador, ya con nuestros productos. Y gracias a muchos padres, educadores y a nuestros distribuidores, ¿no? Que hacen posible que llegue a más lugares. Y los padres también que son, cada vez están tomando más conciencia de que este juego no solamente se le da cuando en la escuela te piden, sino también, aparte, ya no les regalan una pistola o una muñeca, sino un juego didáctico para que le ayuda en todo ese desarrollo. ¿Cuánto puede costar uno de tus juegos? Hay de diferentes precios, o sea, desde, por ejemplo, puede costar desde 4 o 5 soles, hasta el más caro que tenemos es 30, 35 soles. Uy, está, ¿no? Está asequible. Está al alcance del bolsillo. ¿Cuál sería la oferta para la gente que nos está viendo? Mira, para todos los colegios en Diverty Place, tenemos un descuento de un 20% para el colegio y también para los padres que van a la tienda a vivir la experiencia, donde en este lugar está la tienda y también el espacio donde van a trabajar mediante los talleres con nuestros productos. Es que le damos un buen descuento ahí para que puedan adquirir nuestros productos y además mediante los talleres. Perfecto. Pero hay una secuencia donde, dentro de esta entrevista, donde tú te vas a poder dirigir a aquellas personas que día a día no tan solo te alientan por su compra, por recomendar el producto, por vivir la experiencia, sino aquellas personas que ahora te están conociendo y quieren saber por qué deben venir aquí con la gente de Educate. Estos son palabritas. ¡De corazón! Bueno, yo agradezco bastante a mi familia porque gracias a ellos hemos podido salir adelante y también a todo mi equipo que día con día se esfuerza para hacer un producto de calidad para brindarles a los niños, porque ellos se merecen un producto de calidad, contamos con la certificación de la DGESA y aparte también a nuestros distribuidores que son emprendedoras así como yo, les agradezco mucho y a los padres también que puedan confiar en nuestro producto porque lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y también trabajamos bastante en cómo le puede seguir ayudando a sus hijos para que así tengamos pues niños y jóvenes más adelante que sea un bien para nuestro país. O sea, este es nuestro propósito, ¿no? Está mucho como que, este... Está abarcando un espacio que podríamos hacerlo con estos juegos... Correcto, ¿no? Que ayudan. Daña mucho a los niños. Cuando son de cero a cinco, a seis años, daña eso. Entonces nosotros nos enfocamos en concientizar a los padres, ¿no? Para que les pueda obsequiar o regalar los juegos didácticos. Importante lo que acaba de decir que los celulares a veces son... Los padres los dejan con los celulares, las tablets y los juegos electrónicos a los bebés para que cumplan o suplan a los padres y los padres seguir en sus quehaceres. Pero estos juegos lo que hacen es que el niño desarrolle, desarrolle su creatividad y desarrolle muchos aspectos que el celular y los juegos no los van a hacer. Al contrario, los van a minimizar y en la vida eso va a ser consecuencia para los hijos. Bueno, aquí está la alternativa, no tan solo para el Perú, sino para toda América Latina y a los países que nos ven. Y se llama Educate. Oferta, redes sociales y número de teléfono. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentran ahí como Juegos Didácticos Educate. Y también le brindo el número para que se puedan contactar todos nuestros distribuidores al 97-5478-998. Agradezco a cada uno de ustedes. Muy bien, Orlando Camacho, bienvenido. Entonces, esto es Pime TV y esto es Reactívate. ¡Es Pime TV! Y tú también puedes venir con tu producto o servicio aquí a Pime TV para que la gente te lo conozca, te compre o de manera remota te podemos hacer la entrevista. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Pime TV. ¡Ya volvemos! Amigo emprendedor, si todavía no te has comunicado, compínete.